Muy rápido, sería como si el vástago ingresaría rápido acá. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que empuja el aceite hacia la pablo de bloqueo con una presión mayor. Entonces, para que la pablo de bloqueo quede abierta por el pistón, teniendo un resorte más duro, la bomba necesitará que crear más presión para que quede abierta, con lo que podrá contrastar el empuje del vástago que está entrando de manera tan rápida. La necesidad de tener empaques con baja fricción fue debido a que no quisiéramos perder mucha presión en fricciones para tener un rango bastante largo de ajuste de velocidades y fuerza y conseguir que solo dos resortes fueran utilizados en el rango de 2 a 8 metros, lo que sería el objetivo de este proyecto. En caso de que pongas una válvula de bloqueo normal aquí, la barrera, el brazo caería, conseguiría cerrar el bloqueo y se bloquearía. Luego, la presión subiría nuevamente, el pistón conseguiría abrir, el brazo caería a otros centímetros y cerraría de manera muy poco suave. Y al final lo resolvimos con el reemplazo del resorte. Entonces, por eso, cada una barrera tiene su propio color. Cuando se ha quitado una de las dos barbas de bloqueo, de hecho, no sirve quitar la otra con tornillo o con prensas, sino con la llave, darle un poco, empujar un poco el pistóncito y la válvula misma. Y sale sin dañarse, sin necesidad de... Otra diferencia que hay, la otra ya la cerramos, pero la otra, si lo viste, eran planas. Esta forma sirve para... El aceite con las planas y presiones más altas, como las que tenemos acá, generaba un ruido cada vez que se arrancaba el sistema. Y esta forma muy particular, resuelve este problema. No sé exactamente cuál es la idea, pero sí, lo va a resolver. Lo hace más aerodinámico. Sí, algo así, efectivamente. Y estas son las mismas de las 620, con el mismo resorte, etc. ¿Esto qué es? La válvula de aspiración. En este caso, como hay un... No hay conexión entre las dos partes, hay que quitar... ¿Las dos por la parte? Sí, cada uno por su parte. ¿Y esa es la que lleva la arandela curva? Sí, aquí no lo... No la lleva. No la lleva. El senso ha puesto, pero sí, debería que llevarla... ¡Suscríbete!